de bravo.com Esa alegría Solo sé que eres tú la vida mía Cuando estoy contigo Pasele el aire que respiro Yo te invito a decirte si lo necesito Hey, te necesito A dejar el micro frito con mis gritos Y quemar cada garito Con los bolsillos vacíos Y benditos Cuando este group me invade Ya lo sabes Tiemblan esos planes como planes Y ni plan ves Ni nadie en este valle que respalde No es cuestión de echarle en paz Sino de no currar en balde Yo caigo bien a las madres Tú no tienes ni la entrada para este baile Parte lo que partes Pero aparte, en otra parte Todo lo tienes aquí delante Solo me muevo dentro de frases y compases Y compárame cuando otros ya te cansen Me legiste porque aún recuerdo el aroma Desnudo está el poema Que de tus curvas asoma Puedo sentir el perfume Si concentro mis sentidos Bien adentro lo que siento Siguen siendo mis latidos Convencidos, decididos Aunque cansados Sé que a tu lado los días son divertidos Sí, también sé que esperas Oír tu nombre como un rugido Pero este delicado, dedicado Siempre se hace el distraído Yo solo te regalo La paz y el amor que persigo Y sé que mi tributo lo he dejado Vestido de soldado al mando Buscando fallos Desocupado Solo sé encontrar la paz Que sigo Cuando estoy contigo No sé de tristeza Todo es alegría Solo sé que eres tú La vida mía Cuando estoy contigo ¿Qué quieres de mí? Quiero decir Quiero decir Que no eres feliz Que no soy feliz Apuesto que sí Apuesto a barril No quiero mentir Entre la espada y la pared Llena de clavos Atar cabos Estar sentado Todo colocado Estoy contigo Contra mi arma De doble filo Pero asimilo En base al vino Llorando el nilo A falta de cariño Jugando con la tecla Del alivio Entre suspiros Soledad Ando con tu pack Big pan y más Derrapando en alquitrán Tic-tac y sal Nicotina en tus labios Me mata el vicio Endorfinas Mata rutinas Lo necesito Especifico Buscando el hueco Calao hasta los huesos El muñeco Por tu esqueleto Droga en base Gusto y desastre Que me quede O que me marche Pero no decidas tarde Cuando estoy contigo Todo nos parece una amenaza Somos inventores Del perdón y la venganza Somos los autores De las peores matanzas Y danzamos Cuando un soplo De alegría Nos alcanza Tu visa es tu lanza Es quien viste tu panza Tu tuviste un despiste Y al bistec Le diste caza Vacíaste el buche Todo por la taza Te echaste a la chepa La impaciencia La templanza Que baje y me escuche O subo y que me diga Dios creó la ciencia Para que le contradiga Goza el que procrea Y lo que crea Lo destroza Son el mozo y la moza Entre el amor Y la fatiga El abordaje Y otra botella Sin mensaje Y otra tormenta De estrellas Atormentando a los guajes Y otro homenaje Al plagio Y otro finge Un elogio Y otro eligió Su profesión Fue del colegio La lección Educación De necios Puso precio Al desprecio Memorizar otra lección Nos redirigió Su lección Y así creció Se puso en pie Se hizo un abrigo Y amaneció Mirándose al ombligo Mimándose su ego Amándose y metiéndose Consigo mismo Luego fue pirómano Dio fuego al enemigo Y fue testigo De como se hace tarde Tan temprano Tropezamos de la mano Ser humano Yeah Cuando estoy contigo Abarcando del odio A la devastación humana Olvidarme de todo Cuando estoy con ella Con sus labios O con las curvas De la soledad O el colocón Eh ¿Quién fue? Abaco Pablo Alfa ZGZ Ávila Madrid RKR pone el beat Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Cuando no estoy con nadie Y para siempre Todos los días Tú y yo Aló 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 Oh yeah Cuando estoy contigo Subtitulado por Jnkoil